Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de HTML5 que sigues a través de www.videoguiontutoriales.net Muy bien Cibernauta, entonces habíamos quedado acá en el video pasado estamos trabajando con lo que era la sesión número 3 de lo que en un principio fueron las conferencias y este curso lo vamos a finalizar con videos, ok? Entonces, esto era lo que teníamos acá en pantalla y que habíamos analizado con respecto a los formularios, ok? Habíamos seleccionado las distintas opciones que tiene el HTML5 en este caso el Date, el Time, el Month, el Week, el Range, ok? También vimos lo que era el Placeholder, que ya lo habíamos visto en el curso de Hav Enterprise Edition Intermedio 1 utilizando HTML5 vimos el teléfono y también vimos la cláusula Required aquí en el rango, el mínimo y el máximo también el Input Email, ok? donde el tipo es Email y también, entre otras cosas, el color, el Data List, ok? con los distintos tipos de selección el Progress Bar, la barra de progreso y el Control Meter entonces, esto era lo que teníamos muchos colegas me han dicho sobre los cambios de Dreamweaver CS4 algunos que todavía utilizan Dreamweaver CS4 y que ya no tienen el Dreamweaver CS5 ya no tiene el Adopt Developer Toolbox no es necesario debido a que en GQuery hay muchas opciones para sustituir el Data Picker, ok? y acá también en HTML5 podemos hacer lo mismo entonces por eso no hay ningún inconveniente vamos entonces a cerrar lo que tiene que ver con la parte de los formularios viendo como se puede utilizar desde fuera de un formulario se puede llamar al formulario mismo desde un Input Type Text nuestro ID del formulario se llama precisamente formulario entonces nos vamos acá a la parte final fuera del form y vamos a colocar lo siguiente Label Form vamos a quitarle aquí las mayúsculas y vamos a colocar Data Out Form así aquí dentro colocamos cualquier texto adicional bien acá abajo es donde va a ir el Input Text Ok Input Type Text Text voy a dedicarlo aquí Text Perfecto pero acá tenemos que darle su ID que va a ser igual a Data Out Form y ahora sí lo voy a ligar con el formulario Form y aquí arriba recuerda que le puse formulario en el ID Formulario muy bien cerramos aquí y tenemos entonces fuera del texto tenemos un Input Type con su respectivo Label entonces lo ejecutamos en Opera Ok entonces suponte aquí pongamos el rango más o menos acá en esta característica introducimos cualquier búsqueda ABC introducimos cualquier número telefónico cualquier correo y aquí le damos a enviar pero antes de darle enviar para que él borre los campos vamos también a colocar a cualquier texto adicional y le ubicamos la palabra prueba al darle aquí clic a enviar aunque él esté fuera del formulario él también debería borrarse es decir debería ser enviado este dato junto con los demás que estoy colocando acá le doy a enviar y ahí se borran todos los datos Ok entonces quedamos allí claro de que se puede utilizar como no un Input Type Text fuera del formulario pero si queremos enviarlos junto con la data que tiene el formulario como tal tenemos que hacer referencia a el formulario Ok Muy bien entonces con esto hemos culminado la parte que corresponde a lo que tiene que ver con los formularios y todas las novedades que tiene el HTML5 que los puedes utilizar dentro de tus desarrollos ahora vamos a pasar a explicar lo que tiene que ver con el audio y luego con el video para luego finalizar con la geolocalización vamos a crearnos entonces acá para ello un nuevo sitio que vamos a llamar audio sitio vacío ok vamos a cambiarle el nombre y le colocamos audio el sitio siguiente se ha iniciado correctamente audio entonces necesitamos un nuevo archivo que va a ser de tipo HTML le damos aceptar aquí se nos pasó por alto colocarle la palabra index vamos a cambiarle el nombre entonces index pero si te das cuenta el aquí automáticamente ya me colocó el formato de HTML5 o sea que no hay ningún problema por allí con respecto a la parte del audio vamos a dejar aquí nuestro sitio listo para poder trabajar en el próximo video y debemos decir que los formatos más utilizados en HTML5 son los formatos MP3 el formato que comúnmente conocemos de audio el ACC que es el mismo formato M4A que viene del MP4 que es audio también tenemos el OGG entre otros tipos que viene del punto OGA y del punto OGG Borbis formato que hay para audio en internet comprimido alternativo al MP3 y este el formato WAP que es un formato que no tiene compresión es un formato que es más audible y de más calidad que un formato MP3 aunque sea el MP3 es de la calidad máxima siempre el WAP va a ser un archivo de mejor calidad pero es un archivo muy grande porque no tiene compresión como si lo tiene el MP3 entonces nosotros podemos utilizar una herramienta gratuita que es la que vemos acá en la en el navegador vemos aquí el video LAN te vas a www.videolan.org VLC y te descargas tu video LAN lo instalan en tu computador ok tiene una serie de codecs ahí para que puedas actualizar tu sistema muy bien este es un reproductor de video pero que también puede convertir hacer las funciones de conversión de audio y en este caso en este ejercicio vamos a ver como nos convierte un archivo MP4 nos lo convierte tanto en formato MP3 como en formato OGG en cuanto a lo que corresponde al audio entonces nos vamos aquí donde dice medio vamos a donde dice convertir y aquí yo tengo un archivo que se llama c2.temp es un video tutorial ASP MySQL guión 04 ok y yo le digo aquí convertir guardar entonces aquí le digo convertir la fuente es esta que tengo acá luego le digo convertir escojo acá el perfil que voy a convertir lo voy a convertir en el audio MP3 en primer lugar y el archivo destino lo voy a guardar dentro de una carpetica que tengo por acá que es la de curso HTML le voy a llamar audio MP3 él lo va a guardar con la extensión MP3 le digo entonces iniciar y él pasa a ser la conversión aquí abajo te das cuenta que pasa a ser la conversión esperamos un momento que él finalice ya que el video es de lo tomé de los más corticos el video es de 6.16 y luego vamos a ver el resultado acá mira que aquí se está convirtiendo lo que hace es que extrae el audio ok entonces si yo le doy aquí directamente hola cibernauta te habla Javier Martínez estamos en el curso de ASP.NET 4.0 utilizando MySQL ahí ya te das cuenta que es un curso de ASP.NET 4.0 con MySQL utilizando Visual Studio 2010 ahora vamos a hacer el mismo proceso que hicimos acá pero vamos a convertir el mismo archivo pero ahora en esta ocasión lo convertimos a OGG mire ve audio borbis OGG ok le damos explorar lo guardamos acá también pero ahora lo vamos a llamar audio guión bajo OGG le damos guardar y le damos iniciar entonces nota cibernauta que él cambia aquí el icono porque está ligado con el reproductor ya que el reproductor de Windows por defecto no acepta el formato OGG entonces él aquí está haciendo su conversión al momento de darle doble clic y que termine de convertir entonces nosotros vamos a poder escuchar pero dentro de el video land ok del VLC media player vamos a esperar entonces un momentico y que termine ya va a más de la mitad y necesitamos esos dos archivos para explicar cómo se utilizan las etiquetas de audio en HTML5 ok entonces ahí finalizando está listo entonces nos vamos aquí vemos que el archivo OGG quedó incluso más comprimido que el archivo mp3 le hago doble clic y escuchemos hola cibernauta te habla Javier Martínez estamos en el curso de ASP.NET 4.0 utilizando MySQL creado en www.video-tutoriales.net ahí lo tienes entonces de esa manera tenemos aquí en nuestra carpeta curso HTML5 tenemos audio OGG y audio mp3 en el próximo video en el video número 6 comenzaremos a ver entonces las etiquetas HTML que corresponden al manejo del audio un abrazo y hasta entonces de la